Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Sony acaba de confirmar, bueno durante el día de hoy, pues bueno todas las ediciones especiales de Horizon Zero Dawn, la estaréis viendo en la otra pantalla, no? Eh, la verdad es que la edición estándar tiene un precio de 69,99€ e incluye el juego sin nada de extras, la edición limitada tiene un precio de 79,99€ e incluye una caja metálica, un libro de arte, un tema dinámico y contenidos digitales como pack de comerciante Karja, el pack de viajero Banuk, el traje y arco Storm Ranger Karja y el traje y arco Trailblazer Banuk, o sea que por 10€ más Pues tiene bastantes cosas interesantes, no? La edición coleccionista, lógicamente ofrece el contenido que tiene la edición limitada más una estatua de su protagonista Aloy de unas 9 pulgadas que es espectacular, realizada por la gente de Genlet Gian y un pack de recursos digitales adicional, el pack de Guardian Nora y tiene un precio de 129,99€, no? Quienes prefieran la versión en distribución digital, que no me olvido de vosotros, se puede conseguir la estándar por 59,99€, 10€ más barata y la edición digital deluxe por 69,99€ con el libro de arte digital, el tema dinámico, los tres packs, comerciante, viajero y guardián y las dos variantes de traje y arco ya mencionadas, no? Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando la última, like y favoritos, comparten información y esperando este juegazo de Guerrilla Games, hasta la próxima, chao! ¡Gracias!